liturgia para hoy jueves 7 de diciembre san ambrosio obispo y doctor de la iglesia san ambrosio romano de nacimiento ambrosio era prefecto de la policía en milán cuando fue elegido como obispo de esa ciudad en el 374 es uno de los modelos mejor dibujado de pastor de almas resiste enérgicamente las usurpaciones del poder imperial y al mismo tiempo se dedica a caracterizar al pueblo comentando las sagradas escrituras y difundiendo los cánticos religiosos san ambrosio falleció el viernes santo del año 397 a la edad de 57 años antífora en la asamblea le da la palabra el señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia lo viste con un traje de honor oremos oh dios que hiciste doctor de la fe católica y admirable ejemplo de fortaleza apostólica al obispo san ambrosio suscita en tu iglesia pastores según tu corazón que la guíen siempre con fortaleza y sabiduría por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de saías capítulo 26 versículos 1 al 6 aquel día se cantará este canto en la tierra de judá tenemos una ciudad fuerte apuesto para salvarla murallas y baluartes abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti confía en siempre en el señor porque el señor es la roca perpetua doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada la abatirá la abatirá hasta el suelo hasta a tocar el polvo la pisarán los pies los pies del oprimido los pastos de los pobres palabra de dios te alabamos señor salmo 117 bendito el que viene en nombre del señor den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia mejor es refugiarse en el señor que fiarse en los hombres mejor es refugiarse en el señor que fiarse en los jefes bendito el que viene en el nombre del señor abranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al señor esa es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación bendito el que viene en nombre del señor señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en el nombre del señor los bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina aleluya 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 busquen al señor mientras se deje encontrar invóquenlo mientras está cerca aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 7 versículos 21 y 24 al 27 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia se desbordaron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia se desbordaron los ríos soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al celebrar estos divinos misterios te suplicamos señor que el espíritu santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al obispo san ambrosio para propagar tu gloria sin descanso por jesucristo nuestro señor antífona el que medita la ley del señor día y noche dará fruto a su tiempo oración después de la comunión fortalecidos con la virtud de este sacramento te pedimos señor que aprovechemos de tal manera las enseñanzas de san ambrosio que lanzándonos con fortaleza por tus sendas nos preparemos para la dulzura del banquete celestial por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que la palabra de tu hijo jesús alimentada por el poder creador del espíritu santo me revele los secretos de tu reino la forma como debo adherirme a tu voluntad el camino hacia la vida sólidamente fundada en tu querer bueno y sincero hacia mi persona y la de mis prójimos amén lectura el adviento es tiempo para escuchar la enseñanza fundamental de jesús a sus discípulos para reconocer el talento de su identidad discipular y las normas de conducta que deben seguir en su adhesión al maestro así como para propiciar una nueva forma de vivir en la sociedad y en la comunidad cristiana en íntima relación con la voluntad del padre para entrar en el reino de los cielos la escena de hoy es la conclusión de la enseñanza de la montaña de mateo en ella se hace un llamado a cumplir la voluntad de dios en el sentido de pasar del decir al hacer dos edificaciones son la imagen que ilustran ese hacer cumplir o poner en práctica la palabra de jesús y ellas determinan la entrada en el reino de los cielos al que no entran todos sino los que se hayan adherido de palabra y de obra al querer de dios aunque a veces no lo parezca es evidente que nadie puede decir por mí mi palabra más radical ni puede realizar por mí mi acción más radical nadie puede suplirme en mi palabra y en mis obras resultado de una decidida y libre voluntad de ejecución la vida interior de una persona es el resultado de ser el autor de la propia historia y de sí mismo como persona original libre y decidida como consecuencia una palabra expresada con ese respaldo y talanta personal es la afirmación de una voluntad de un destino irreversible entrar en el reino de los cielos construir sobre la roca de la palabra hacer frente a los embates de la vida mantenerse en pie no decir por decir sino decir afirmando realizando haciendo que sea creadoramente para meditar el adviento nos permite entender que la entrada en el reino de los cielos aun cuando es gracia absoluta e inmerecida exige una decisión en el hacer una actitud de adhesión a una persona que expresa que si no se vive la justicia mayor en lo cotidiano no se puede acceder al misterio del dios con nosotros no basta que digamos si señor son necesarias acciones creadores transformadoras del entorno liberadoras del miedo a la destrucción de cuanto se ha construido ser creyentes en el dios de las bienaventuranzas nos exige ser coherentes en la adhesión a un querer que solo busca reconocer al dios que ve en lo secreto y que recompensa toda acción liberadora tampoco es suficiente construir de cualquier modo es necesario hacerlo sobre el fundamento de la palabra divina sobre la justicia mayor y sobre acciones que evidencien que hemos decidido hacer el bien cueste lo que cueste porque vale una eternidad en el reino de los cielos reflexionemos en que sentido amo a dios con todo mi ser y la fuerza de mi corazón no le tengo miedo en absoluto porque lo conozco bien y se que es el amor y su espíritu da la paz porque he puesto mi confianza en el entregándome a su voluntad para que haga de mi lo que quiera oremos padre gracias porque comprendo que los signos que revelan la presencia del reino de dios en el mundo la predicación profética expulsar demonios los milagros y sanaciones no tienen consistencia si en mi vida práctica no me dedico a hacer el bien si mi comportamiento no está fundamentado en tu voluntad y en tu reino amén no te digo no te digo no te digo no te digo